Como Me Gustan Como Me Gustan De Aquellas Felices Tardes Que Me Estrellabas En Tus Deliciosos Brazos Mejor Prefiero Que Me Dieran De Palazos Antes De Verte Al Lado De Otro Querer Que No Te Acuerdas De Aquellas Felices Tardes Que Me Estrellabas En Tus Deliciosos Brazos Mejor Prefiero Que Me Dieran De Palazos Antes De Verte Al Lado De Otro Querer Ahí Aquí Ahí Aquí